Y aquí está Kittisita estrenando su camanido. ¡Ay, qué hermosa mi bebé! ¡Qué linda mi chiquitita! ¿Sí? ¿Cómo sientes, Rico? Está bien acolchonadita. Sí, mi amor, mira. Huellitas. ¿Puedes hacer huellitas así? ¡Huellitas! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué linda mi bebé! Mirad, acá me han ido tan hermosa. Sus cajitas. Le encantan las cajitas aquí a las niñas. ¿Cómo te parece la camita rica? ¡Ay, sí! Gracias, mami. Voy a disfrutarla. Voy a disfrutar mi camita. ¡Ay, divino mi amor! Mira. ¡Qué hermosa te ves ahí! ¡Qué preciosa! Cajitas rascaderos. Este es el cuarto de las muñecas. ¡Lindos! Opinion. ¡Gracias. ¡Nos vemos!